Antonio Pulgueño Torrijano, director del programa Desatar al Anciano y al Enfermo de Alzheimer. Pues mira, en primer lugar, nos gustaría que nos comentaras un poco en qué consiste este programa. Bueno, es un programa que nace en España a cuenta de unos datos que nos hablan de la prevalencia de uso de sujeciones físicas en personas mayores, en el ámbito de las residencias y centros sociosanitarios en general, unos datos que nos ponen en el número uno del ranking mundial entre los países que publican datos. Y entonces, bueno, pues se encienden las alarmas y decidimos trabajar sobre ese tema, averiguar por qué está pasando en España para que se utilicen más sujeciones que en otros sitios. Si debemos o no considerar que el uso de sujeciones es una práctica a erradicar, una práctica a evitar, etc. Empezamos a trabajar hace 16 años de aquello. Y bueno, pues después de esos 16 años, pues aparte de saber más sobre el fenómeno, obviamente también hemos conseguido demostrar que se puede trabajar sin sujeciones. Las sujeciones físicas tienen una definición internacionalmente afectada mediante un acuerdo entre profesionales, entre técnicos del asunto a nivel internacional. Y bueno, pues esa definición viene a decir que son cualquier medida física aplicada sobre una persona o adyacente a la persona que limita la libertad de movimientos de esa persona o el normal acceso a cualquier parte de su cuerpo, de lo que la persona no se puede liberar con su actividad. Esto sería una especie de definición universal que todo el mundo acepta y que cualquier cosa que encaje en esa definición diríamos que es una sujeción física. Hoy en día todavía el uso de sujeciones físicas en residencias españolas sigue siendo la aproximación dominante. Hoy sigue siendo un problema, es un problema que sigue teniendo en España una dimensión especial, superior a la de otros países, siempre hablando de países que publican datos, con lo cual el problema sigue vigente. Lo que pasa es que ahora ya sí que tenemos evidencias, primero, de que se puede trabajar sin sujeciones y, segundo, de trabajar sin sujeciones es seguro. Tenemos evidencias también de que, sobre todo porque ya tenemos datos de los centros ríos de sujeciones, datos que esos centros nos aportan, de que no aumenta el número de caídas por trabajar sin sujeciones, no aumenta el número de fracturas de cadera por decir parámetros de seguridad de especial interés. Y eso por un lado. Por otro lado, pues nosotros estamos insistiendo en el asunto y que pretendemos, estamos moviendo distintos hilos, intentando crear un marco, un escenario propicio para que los centros se animen a trabajar sobre este problema y atender a eso, a eliminar esa práctica dentro de sus prácticas esenciales. Estamos moviendo aspectos propiedades políticos, queremos implicar a las administraciones públicas en que tomen medidas que incentiven esto. Y, de hecho, alguna iniciativa ya ha incitido. Hay proposiciones muy de ley que han puesto encima de la mesa la necesidad de realizar estas prácticas del ámbito de la geriatría, de la atención geriátrica. Ahí tenemos implicados a fiscales que se están formando en este asunto, tenemos implicados a policía. Ya estamos intentando crear ese escenario para que en España siga promoviéndose, erradicar estas medidas más allá de lo que hasta ahora se ha logrado. Es poco, pero bueno, ya queda ahí una muestra importante y significativa de centros de que ponen en evidencia que sí, que efectivamente puede ser. Es razonable, no cuesta más dinero, no implica que los centros tengan que aumentar su personal, sino simplemente ajustes organizativos y adecuaciones ambientales, es lo que hay que hacer, tomándose el tiempo necesario para moverse en unos parámetros de seguridad, etc., pues seguimos trabajando en ese sentido. Eso está claro. Y mi pregunta ahora viene en ese sentido, ¿y por qué no las objeciones? ¿Por qué hay una resistencia, digamos, en este cambio? Bueno, todos los cambios para el ser humano son así, o sea, siempre existe una resistencia innata al cambio. Es verdad que en el caso del uso de sujeciones, pues la resistencia es mayor. ¿Por qué? Pues porque el uso de sujeciones crea una tranquilidad, una percepción de tranquilidad. Sabemos que la persona ya no se va a poder caer porque está atada a una silla o atada a una cama. Esa sensación de seguridad o sea de tranquilidad es contagiosa, los profesionales se contagian de ella, están más tranquilos, trabajan más relajados. Y también incluso los familiares muchas veces llegan a compartir también esa percepción. Ellos también están más tranquilos. Y bueno, pues es un poco abandonar esa área de confort, lo que es necesario para abordar un reto tan interesante como puede ser que la persona, la persona, el ser humano, los objetos de sujeciones, pueda llegar a vivir sin ser objeto de ella. Claro, es un reto. En cualquier caso, estamos invitados a abandonar esas prácticas. Son prácticas que ya tienen sobre sí mismas un cuento importante de conocimiento, de ciencia, que nos dice que son prácticas destructivas para la persona, tanto en aspectos físicos como mentales. Y por lo tanto, el reto de prescindir de esas prácticas está ahí y tenemos que asumirlo. Todos los profesionales y cualquiera que tenga competencias en el ámbito de la asistencia a personas mayores en general y a personas con demencia en particular. Justamente la pregunta que te iba a hacer era cómo afectaba la sujeción a la persona. Sí, es absolutamente destructivo. Va produciendo lentamente, es verdad que es indiferido, no es de hoy para mañana. El efecto psicológico, el trauma psicológico, lo puede producir en 15 minutos. Una persona sometida a una solución en 15 minutos puede sufrir un trauma psicológico. Pero hay evidencia de efectos físicos, es verdad que a media plazo, es un proceso lento, una persona ya muy mayor, ya con deficiencias físicas fruto de la edad, sometida a una sujeción física durante un mes o dos meses, sufre un declive físico probablemente irreversible. En todos los aspectos, se pierde masa ósea, se pierde masa muscular, se altera la marcha, es una persona que en un mes puede ser incapaz de sostenerse de pie. Sobre todo efectos, también existen complicaciones como inceras por presión, infecciones, o sea, es todo un poco un resultado de ese inmovilismo al que nosotros forzamos a la persona a cuenta de la sujeción. Complicaciones de carácter físico y también de carácter mental, psicológico. O sea, en un conjunto, el uso de sujeciones continuas sobre una persona mayor, lo que hace es destruirla, física y mentalmente. Claro, realmente son más problemas lo que trae, en detrimento de la calidad de vida de esa persona, y por lo tanto también mayor dependencia, entiendo también, o sea, todo es… Claro, claro, es peor el remedio que la enfermedad. Pretendemos proveerle seguridad a la persona, pero con un método, con un sistema que es destructivo con seguridad. Entonces, nos hemos cuestionado que eso no puede ser así a nivel mundial. Esto no es una cuestión solo nuestra. Existe un movimiento mundial ya desde hace décadas sobre este tema, y nosotros lo que hicimos en su momento fue sumarnos a ese movimiento, y estamos trabajando en ello para poner evidencias encima de la mesa y, bueno, pues, proponer a los profesionales, a nuestros colegas, a nuestros compañeros que se sumen a este reporte.